Son las 6 de la mañana con 16 minutos y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Enrique Riquelme, presidente y CEO de Cox Energy America. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Al contrario, la primera pregunta es que nos cuentes qué contempla Cox Energy America, qué significa, qué proyectos tienen en México, cuál es la dimensión de la empresa. Cox Energy America es una subsidiaria del grupo Cox Energy, que tenemos plataformas en diferentes mercados en Europa y otros mercados menores. Y nuestra principal plataforma es Cox Energy America, donde venimos trabajando en proyectos desde el 2012, y principalmente en países como México, Chile, Colombia, algún país de Centroamérica y Caribe. Y tenemos un volumen aproximado de algo más de 1.800 megavatios. Estamos en un estado del portafolio, ¿no?, de energía solar fotovoltaica en diferentes fases, pero donde venimos trabajando en todas las etapas y en toda la cadena de valor. Nos ha llegado un momento de malvidez del grupo, que decidimos los accionistas ir al mercado, dar un paso más y ser la primera plataforma en América Latina en estar en un mercado, y qué mejor de que México capital financiera en América Latina. Y con una bolsa parecida o comparable, por lo menos, a la de Brasil también, ser el mercado que nos decidimos cotizar para dar los siguientes pasos. Exacto. Están buscando, digamos, captar mil millones de pesos, ¿verdad?, y estarían listándose en Viva, que sería la primera compañía que se lista, de hecho, en Viva, la Bolsa Institucional de Valores. Sí, así es. Lo que estamos haciendo, básicamente, es una ampliación de capital pequeña para el volumen. Tenemos la suerte de no estar endeudados en la compañía, en la de Acero, tanto en Cuxen y América como en sus filiales. Y este proceso es una condición necesaria para los reguladores, la comisión, necesitan un free flow mínimo del 15% aproximadamente, y la ampliación es adecuadamente para completar ese free flow mínimo. Esto nos lleva también a poder, en un futuro, una vez que esta compañía esté con el resto de compañías que están en el sector, cotizadas en otros mercados, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y se posicione y el mercado, que es sobrano, pues la posicione en medida que quede, bueno, pues realmente hagamos ya una signa de capital hacia adelante, en otras condiciones y en unos tiempos mejores para la compañía y para los inversores. Por supuesto. Ahora, evidentemente, pues llama mucho la atención, pero son empresas que ya tienen muchos proyectos aquí en México y tal. ¿Cómo has observado, Enrique, los cambios que se han planteado en la política energética en México, obviamente, particularmente en el tema de renovables desde la Secretaría de Energía, no sólo en cuanto a proyectos nuevos, eso en la parte del SENACE, sino incluso en los costos de transmisión o porteo como se le conoce? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Acimos de que Cox en América no es sólo México, ¿no? Pero cuando México, de manera concreta, de una manera directa, Cox no se ve afectado gravemente por estas nuevas condiciones que se plantean, ¿no? Bueno, sobre todo se están viendo afectados proyectos de la licitación, proyectos que van asociados a un PTA de la licitación que ha habido, que México pudo tener la energía más barata del mundo en ese momento, con energía solar fotovoltaica, y proyectos legados. Son proyectos que tienen las condiciones especiales en cuanto al porteo, a la transmisión, a los peajes. Todos los proyectos, Cox en América tiene ya desinvertidos de sus proyectos hace un tiempo, y todos los proyectos que tiene Cox en América no tienen nada que ver ni con proyectos legados, ni con proyectos que tengan asociado un PTA de las subastas. Son proyectos totalmente privados, donde prácticamente no están en zonas que tengan redes coapsadas, que eso es importantísimo, y donde también el consumo de la energía que se genera se consume en esa región. Eso hace que es algo muy positivo para los reguladores, porque no congestiona la red, por lo contrario, la descongestiona. Para los consumidores van a poder tener energía más barata, y en muchos casos van a poder tener energía. Hay en zonas muy concretas de México que falta energía para seguir creciendo la industria, y por supuesto energía mucho más barata y renovable. Y para nosotros nuestra estrategia ha cambiado ya hasta hace poco, todo lo que sigue haciendo, todos los generadores vamos con energía a 20 años, garantizando un precio exacto o una rentabilidad mínima. Yo creo que eso para otras plataformas, como en Europa, pues está bien, mercados mucho más duros, pero América Latina necesita la energía. América Latina tiene un crecimiento tremendo en cuanto a consumo, y la energía fotovoltaica es la más barata de todas. Podemos competir, y nuestra estrategia pasa más por generar proyectos en proyectos donde se agrande y se necesita esa energía, y comercializar energía de una manera más de corto plazo, aunque la planta tenga vida de 50 años, pero sí que comercializar y optimizar el precio de la empresa, eso nos hace diferentes, y bueno, estamos centrados en quedarnos en operación en toda América Latina, en el plan estratégico 2020-2024, 1.400 megas al menos, de los cuales son muy distribuidos, y de manera de proyectos más pequeños y medianos, como hasta ahora que estamos haciendo proyectos mucho más grandes, que estamos desinvirtiendo de toda esa cantidad de proyectos. Claro, es decir, por ejemplo, la planta que tienen, bueno, el parque, la granja solar allá en Zacatecas, no pasa por la red eléctrica nacional, es decir, ustedes directamente tienen la infraestructura y la distribuyen, en este caso cerca de Zacatecas, ¿cuál sería un ejemplo, digamos, en términos de empresas o cómo funciona? No, sí, sí que pasa por la red nacional, no tienes que trasladarla de Zacatecas a Sonora, o de Zacatecas a Monterrey, se consume regionalmente, y luego son los grandes parques que tenemos, luego tenemos una cantidad importante de parques que son los que nos vamos a quedar en propiedad, el sector de la Comulco, que es un gran parque, que está en el Estado de México, es decir, que no lo queramos, pero el consumo de las energías se queda de esa generación, se queda localmente, se queda en esa zona, entonces no congestiona la red de transmisión de larga distancia, eso es lo importante. Bueno, Zacatecas es un proyecto que tenemos con un par, el GTG, el Gran Turgin, tenemos un proyecto en Campeche, también de gran cantidad de 100 megavatios, tenemos a Placomulco, que está en el Estado de México, que se comenzó a consumir un gran parque, y es de los parques más grandes que sí, que nos vamos a quedar en realidad, pero luego tenemos distribuidos de una manera atomizada y donde se requiere esa energía, parques entre 10 y 30, 40 megavatios, en zonas donde realmente se necesita y se consume esa energía ahí, o sea que no colapsa las redes, y bueno, siempre lo que piden los reguladores, entonces pagamos en todos nuestros parques, ya tenemos contemplados peajes, yo entiendo que haya muchos parques que ya están en construcción, operando o a punto de entrar en construcción, donde ya tienen un precio cerrado, y donde, bueno, que ahora les pongan peajes o se los modifiquen, pues puede afectar de una manera significativa a su cuenta de resultados, pero bueno, en el caso nuestro, es que no tenemos ninguna afectación, ya contemplamos esos peajes, por lo cual no tenemos ningún, de una manera directa, no nos está afectando demasiado. Por supuesto, pues realmente interesante, Enrique, ojalá podamos volver a conversar, porque el tiempo, pues acá en la radio es breve, pero la verdad es que es muy interesante, sobre todo en un contexto de un mercado también bien volátil, el que ustedes estén haciendo este listado, es algo muy, muy positivo, y sobre todo particularmente en un tema que ha generado mucha controversia en México, y bueno, lo que planteas, pues habla, digamos, de una visión que ve más allá de la tormenta inmediata, y que ve una viabilidad, obviamente de otra forma, pues no nos estarías contando exactamente todo esto, así que, pues muy interesante, enhorabuena, ojalá llegue a un puerto este listado que planean hacer, sería muy importante para México, y bueno, mantenemos la conversación, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por todo, un abrazo. Gracias, un abrazo, ahí escuchamos a Enrique Riquelme, presidente y CEO de Cox Energy America. Gracias. Gracias. Gracias.